Aquí están los llorones, una vez más. ¡Madre, cómo lloran! A ver, escuchad con atención. Mira qué berrinche tienen. A ver, el tortilla de patata y el inquieto. Allá va, allá va, allá va el inquieto. ¡Los llorones number one! A ver dónde van. Así toda la noche, así toda la noche, ¡madre mía! ¡Vamos, para volverse loca! ¡Venga, dale, dale, mar! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Ya está, ya está! ¡Ya, oye, oye, con lástima los gordos! ¡Los gorditos! ¡Hola! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Oye, oye! ¡Oye, así, así! ¡Así los gordos! ¡Ay, madre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, qué bebetos! ¡Cómo lloran, Suka! ¡Ya está aquí la madre! ¡Madre, qué pasa! ¡De tanto llanto! ¡De la llora, lo que queráis! Suka, venga, calla los bebés, a los niños. ¡Venga, tía! ¡Ya está, ya está, ya está! Ya está, tortilla de patata parece que ha cogido su sitio. Ha cogido sitio, se ha callado. ¡Ya va! ¡Menú acerenata tenemos aquí con los dos! ¡Madre! ¡Hala, chicos, ya! ¡Ya está bien! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Ya, vale! ¡Madre, madre, qué llorones, por favor! ¡Ah, ya va! ¡Ah, mira! ¡Hala, vamos a ver si los callamos! ¡Qué pulmones! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, mis niños! Bueno, vamos a ver si los callamos porque tal que se come las paredes o algo. ¡Míjale! ¡Ah, mira! ¡Chao!